Buenos días a todos, bienvenidos a otro capítulo de estos vídeos que hablan de la realidad que está pasando en nuestro país, en Chile, 23 de febrero del año 2021 y seguimos, seguimos batallando. Bueno, hoy quiero compartir unos testimonios para que entiendan y para que, yo sé que lo entienden, pero para que dimensionemos lo que están pasando nuestros compatriotas, nuestros hermanos en la macro zona sur. Lo que están pasando nuestros compatriotas y nuestros hermanos en la macro zona sur es lo que pronto vamos a pasar nosotros en nuestras ciudades, en mi caso, en Santiago, en el suyo, en alguna de las ciudades de Chile, si es que no le colocamos un freno a la narco guerrilla de la CAM. Si nuestras autoridades y nuestros senadores y diputados siguen cobardemente arraigados bajo el alero de la corrupción, lo que vamos a ver es replicado el modelo que esta guerrilla narcochavista está utilizando en la macro zona sur y en otros lugares de Chile. El actuar de la CAM es un actuar que no tiene ninguna guerrilla en Latinoamérica, salvo en la frontera colombo-venezolana. Los venezolanos residentes en Chile, los buenos venezolanos, esos que aportan, esos que trabajan, esos venezolanos honestos, les pueden comentar a ustedes que están viendo el video y les pueden preguntar si es cierto que el ELN, las desidencias de la FARC y otros grupos armados actúan de esta manera, quemando las casas de los pobladores, quemando las viviendas, quemando la cadena productiva de un país. Entonces, atacar, quemar un potrero de trigo, no es solo quemar un potrero de trigo, quemar trigo es hacer que tú y yo dentro de unos meses no paguemos un poco más de mil pesos por un kilo de pan, sino que paguemos dos mil o incluso cuatro mil como ya están pagando en Rapa Nui. Voy a tratar de emitir estos comentarios de víctimas del terrorismo en la Araucanía de la forma más cruda posible. No lo puedo hacer directamente ya que las políticas de YouTube son súper exigentes con el tratamiento de la información. Es por eso que en lo personal no me hago parte de algunos adjetivos calificativos que las personas que hablan en estos audios compartidos a través de WhatsApp por mis fuentes se han referido a ciertos actores del terrorismo. Tengo que hacer esta aclaración porque son las políticas de YouTube, por eso a la antigua me he promovido de varios sistemas como el de un parlante que lo llevo haciéndose mucho por donde emito el audio de este contenido que me facilitan a través de WhatsApp y he bajado en otro de mis aparatos un censurador. Para que estas malas palabras, como diría un cercano, no se puedan escuchar y así podamos emitir en crudo, sin censura, que es lo que busca el periodismo, no censurar, o lo que busca un comunicador como yo, no censurar el contenido del cual, el contenido que hemos recibido. Así que vamos dentro de lo posible a escuchar este primer audio que relata La quema de un potrero en la octava de un fondo y el intento de quemar a carabineros y como carabineros se ve indefenso y no puede actuar porque está atado de manos y tiene que emitir informes que no son condescendientes con la realidad, con lo que pasó porque son monitoreados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos con el primer audio. ¿Cómo están cabros? Pues acá, como se pueden dar cuenta, está la cagada en la Araucanía. Bueno, lo que dice Raimundo ahí de que llegan 10 hueones con 10 pendejos, hoy día no es tan así. Están llegando más indios de mierda, hueón, a acompañar a los otros hueones que tienen todos los campos. El carabineros no hace nada, nada, nada. Ni siquiera les pidieron el sábado, les pudieron tomar las identificaciones, esos conches sumadores, hueón. Nada, no andan con carnet de identidad, son NN. De hecho, el fuego que armaron ahí en los potreros, carabineros, hueón, para no meterse en problemas, le puso fuego eventual, ni siquiera que fue atentado, hueón. Los quisieron quemar a todos los pacos, hueón, juntos, con Guanaco, con Zorrillo, con todas las hueas. Prendieron fuego delante de los ojos de ellos, hueón, y los carabineros no se atreven, hueón, a informar cómo debe ser la cosa en los partes. Así que esta hueá, ojalá, viralícenla, hueón, todas las fotos, hueón, la hueá de la Caro García de la mañana, hueón, atroz, hueón, atroz. La sacaron a la pobre, hueón, estaba sola en su casa, la sacaron al patio de las mechas, hueón, y le prendieron fuego delante de ellas, hueón, a todas, a todas, a la casa, al auto, al quincho, hueón, a las dependencias, a todas las hueas. Y hueón, y los pacos no hacen nada, la justicia no hace nada. Carlos Gutiérrez es un empresario de acá de Lautaro, que es una constructora grande, es agricultor, piñera, hueón, cuando vino a hacer las campañas de la Araucanía, se queda en su casa, en el campo, hueón. A ese nivel tiene contacto directo, hueón, con muchos ministros, hueón, y parrías, y nadie, hueón, hace nada, nada, ni una hueá, nada. Ese día los amenazaron, hueón, los indios de mierda, hueón, los amenazaron a Carlos Gutiérrez, hueón, que le iban a quemar en la noche su casa, con su familia, con todas sus hueás. Bueno, le quemaron anoche los galpones, hueón, y a la Caro García, puta, los hueones se equivocaron porque amenazaron a un primo de ellas que vivió alguna vez ahí en la casa, hueón, y por eso se cree que le fueron a quemar anoche en la casa, hoy día en la mañana en la casa. Entonces, hueón, y los indios culiados siguen ahí en el campo tomados, hueón, y los pacos, hueón, los miran, si no les hacen nada, los miran. El no haber andado con documentación, con su carnet de identidad, era para que lo hubieran tomado preso inmediatamente, más encima era una toma ilegal. Pero los pacos no hacen nada, 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 nada. Vamos a ver qué pasa ahora, la Caro García es puñada del diputado Andrés Molina, de Bópoli, a ver si grita algo el chico, hueón. Porque tampoco el hueón andaba bien mojigato ahí diciendo las cosas. Así que viralicen las fotos, viralicen todo, hueón, porque aquí hay que dar la cagada, hueón. Se está ya viendo que medidas se van a tomar. Este es el primer testimonio. El primer testimonio que es preocupante porque refleja la inacción de carabineros frente a un grupo de derechos humanos del INDH que ante cualquier acto que se presuma de no respetar los derechos humanos ya los denuncia. Es llamativo, es llamativo lo que sucede con carabineros y yo los entiendo. Están atados de manos. No hay mucho más que hacer. Carabineros está atado de manos y no tiene mucho que hacer. Y eso lo sabemos todos. Hay un segundo audio con respecto a lo que sucede en la casa de Carolina García. Cada vez más preocupante. Porque si carabineros no pueden hacer nada y si los activistas de la CAM van a estas tomas ilegales sin cédulas, premudidos de armas, prenden fuego, lo más grave es que diputados de Evópolis, que son parientes de la víctima de Carolina García, declaran ante la prensa y exigen al gobierno una acción contundente en contra de los atentados terroristas. Pero la realidad es otra. Estos mismos diputados le dicen a sus familiares que no se puede hacer nada en contra de la guerrilla. Que el gobierno no puede hacer nada. Entonces, eso corrobora lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que estamos indefensos, que estamos solos y que realmente este gobierno, esta policía y estas fuerzas armadas están sobrepasadas. No sobrepasadas porque no puedan actuar. Están sobrepasadas porque están atadas de manos. Y porque hay un gobierno que no le da la libertad a los militares de declarar estado de sitio y que actúen en contra de una guerrilla armada que está destruyendo la macrozona sur. Vamos con este segundo testimonio. Hola muchachos, ¿cómo están? Ahora con más calma les puedo hablar un poco. Llegué del campo recién de mi cuñada Carolina. La verdad que es triste, bueno, es muy triste lo que se vive, lo solo que uno se siente en general con respecto a la preocupación del gobierno. No nos olvidemos que somos una familia que tenemos un cuñado diputado y un primo hermano diputado que uno pudiera decir, oh, ahí llega, son una mierda, valen callantes. Ellos te dicen, oye, pero es que el problema casi que no tiene solución. Uno le dice, pero ¿cómo ustedes pueden estar haciendo algo así, weón? Un país como Chile, con fuerzas armadas como Chile, donde tienes, weón, a no más de 100, weón, causando esto en la macrozona sur y que es tamanga de mierda, weón, que profitera, weón, de todos nosotros, weón, pagando nuestro impuesto. Te digan, no, es que el problema no tiene solución. Que se vayan a la mierda, weón, a la mierda. Le mandamos las chuchas a los dos, weón. Es triste, a la Carolina se metieron, primero rodearon a la casa del empleado, esto a las 7.40 de la mañana, después una casa de visitadas que tiene ella, donde había un matrimonio amigo de ella alojando ahí. Y a esos, weón, los sacaron al patio, los tiraron en lo que estaban, en pijama, y iban a quemar todo cuando les dijeron que estaba la Carolina en la casa. Un grupo de 15 personas, de las cuales 5 a 6 entraron a la casa, ahí les primó la cordura. Despertaron a la Carolina con un revólver o con una pistola en la 100, en la frente. Despertó mi cuñada, weón, que duerme en pelota, así que ahí quedó en pelota. Eso hizo que los weones como que se cortaran un poco, por lo que me contó la Carolina. Se cortaron, puta, le pasaron como un pijama para que se vista. Y la weá, le hicieron salir. Al llegar al primer piso, estaba su celular en el suelo, ella lo agarró, no le dijeron nada. La instalaron al lado del otro weón, y ahí le dijeron, han disfrutado harto de este campo ya, ya es tiempo que se empiecen a olvidar, ahora vamos a empezar a disfrutar nosotros. Y le quemaron todo, a vista y paciencia de ella, su auto, su casa, las bodegas de la casa. Deben haber quemado unos mil metros de construcción, entre galpones y todo. Historia familiar tremenda, porque es la casa de los abuelos de la Daniela, de la Carolina, de todos mis cuñados. Ahí nació mi suegra, en un campo que desde 1008 y tanto, cuesta el poder de la familia, o sea, esta guada de títulos de Mercedes, y eso no existe, no hay. No hay en ese campo. Entonces es triste, weón, nada más. Es triste pensar en los que vivimos en el país, más que acá en el sur, en cómo, weón, se viene la mano para las generaciones de nuestros cabros, weón. Puta, lo hemos conversado muchas veces, y la verdad es que es repetitivo el tema, así que sorry por la lata, pero bueno, les quería contar. Nada, un abrazo a todos, que estén bien, cariños. El testimonio de estas víctimas del terrorismo es brutal, para mí es brutal. Insisto y lo repito, el hecho de que a uno lo... traten de atentar contra la casa, recuerdo hace muchos años atrás estaba en una investigación sobre juegos de azar ilícitos en Paraguay, y mi casa en esa época estaba mirando el punto fijo, porque estaba haciendo memoria de los hechos, estaba súper custodiada con alambre eléctrico, en esa época tenía las luces, estaba premunido de mi arma reglamentaria, y atentaron con un mensaje claro de seguir investigando con una bomba Molotov, la tiraron a mi vehículo, por suerte prendió en una silla, y no en el vehículo, pude salir de casa en esa época y repeler el ataque, la legislación en Paraguay distinta a la chilena. Yo creí que estaban dentro de la propiedad de la casa que alquilaba en ese momento, así que bajé la luz, corté la luz, y salí de la casa a defender a mi familia. Nunca se supo quién fue, pero tengo claro cómo fue y en ese momento dejé de investigar públicamente, mostrando la cara a ese empresario en particular. Si uno se siente dejado cuando tratan de atacar a tu familia con una sola bomba Molotov, yo no me quiero imaginar la indefensión que debe sentir la familia de Carolina García, sobre todo teniendo parientes cercanos, diputados, y en esa esfera de poder tú crees que por lo menos ese diputado por condescendencia te va a decir vamos a tratar de atacar este flagelo de alguna manera porque lo está diciendo en la prensa pero resulta que a ti te dice que no se va a hacer nada en contra de la guerrilla. Recuerden suscribirse al canal, por favor, recuerden compartir este contenido, recuerden hacer clic en la campanita, y recuerden que también pueden donar yendo a arroafontiroigpablo en Twitter, hay un link donde pueden, en mi biografía abajo, y un link donde pueden hacer sus donaciones. Es importante compartir este contenido, es importante tener comunicación con ustedes, y es importante que comenten, y yo leo sus comentarios y en lo posible los respondo en la medida que me da el tiempo. Vamos a ir a otro testimonio en este tiempo que nos queda de un agricultor de la zona de los lagos que se refiere a estos hechos de violencia y que habla en un grupo de WhatsApp de agricultores importantes de nuestro país. Este testimonio deja entre claro la rabia, la sangre hervida que tienen nuestros compatriotas en una zona que está siendo asolada por el terrorismo, y cuando nuestro presidente Sebastián Piñera, hoy, 23 de febrero del año 2021, a casi ya dos años de un falso estallido social, aún no da la orden de declarar estado de sitio en varias ciudades que están siendo asoladas por el terrorismo. En Chile no existe la normalidad como lo declaró el ministro Alamán, bajándose los pantalones frente a la comisionada, alta comisionada de derechos humanos, la exguerrillera frentista Michelle Bachelet. Acá lo que tenemos es una ondanada de ataques terroristas para destruir nuestra cadena productiva y para ir preparando a siete días de lo que va a ser para la izquierda la batalla final por Chile. Ellos pretenden que en marzo, antes de unas elecciones que creo serán fraudulentas como las del plebiscito pasado, pretenden derrocar al inútil ya gobierno del cobarde de Sebastián Piñera. Bueno, don Andrés Cuchel, hermano del diputado Carlos Ignacio, ¿cierto? ¿Ha hablado con tu hermano sobre lo que está pasando en Temuco? ¿Dónde mierda vamos a llegar, bueno? Esto es algo que yo lo vengo diciendo hace cuatro años, Andrés. Pasadito cuatro años cuando estuvo Urban acá en mi casa. Héctor Urban. Hace seis años atrás estuvo Héctor acá en dos ocasiones. Y después nos juntamos dos veces en Puerto Ara. que ahí ya le cobraban peaje a los chilleros para que puedan seguir cosechando. Como mierda el presidente Piñera se ha portado tan maricón, tan maricón con todos los chilenos, weón. Hablando serio. Si yo viera a Piñera le dijera de todo y sería capaz de escupirle en la cara. Te lo digo, Andrés. Puesta cuando puede ser. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos amigos, tenemos parientes. ¿Qué pretende este gobierno maricón? Piñera, el ministro de Interior, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa debió haber separado la Islacha. ¿Quién es Procurica o no? Creo que sí. El otro cuatón de mierda Cristian Barra que gana 12 palos mensuales porque tiene dos sueldos que el buen agarró su pega en noviembre y hace un mes y tanto atrás ya andaba de vacaciones. Entonces, qué chucha este negociado, miedo. De verdad, pregúntale a tu hermano por favor. Pero es que a la mierda se viene una guerra civil a toda carrera, bueno. porque no creo que a ti te guste o a tu hermano le gustaría que le vayan a quemar la casa. Son años de trabajo con toda esta gente. ¿Cómo no encuentran a los activistas? ¿No encuentran a nadie? No hueviemos con la plata del pan, pues, güeyón. No hueviemos, pues. Ojalá hubiera un golpe de Estado y Piñera tendría que irse preso por maricón. De verdad. Por abandonar todos los todos los deberes como presidente de Chile de un gobierno. Se puede ir preso, bueno. Por maricón. Porque otra palabra. Mira, votamos por él porque no había otro. No había otro. Votamos por él. Y él, cuando estuvo en campaña en Temuco, no, que esto, que lo otro, que este gobierno lo está haciendo muy mal, criticando el gobierno de la Bachelet, pero esto lo está haciendo diez veces peor, güeyón. Die veces peor, ¿eh? Entonces, él como, porque él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como presidente de Arbulga, pero si no es capaz de levantarla, bueno, está fondeado como una gallina, güeyón. No, hasta ahora los agricultores de Temuco se los carnean, güeyón, de verdad. Es un concha su madre, nada más. Pude, yo no tengo cómo llegar a un medio más alto, como te digo, para agarrar los chuchados, de verdad. Y llegó un medio más alto. Este agricultor de la región de Los Lagos llegó un medio más alto y llamó a Radio Bío Bío. Pero yo no sé si Radio Bío Bío realmente pasó su audio. Pero este agricultor inteligentemente grabó su llamada a Radio Bío Bío y al parecer, como no la pasaron, ¿qué hizo? La compartió en un grupo de WhatsApp y una de las fuentes me la envió a mí y obviamente esto no sale en la prensa. Pero lo que dice este agricultor de 64 años en esta llamada a Radio Bío Bío, que obviamente por censura quizás no lo habrá pasado, es trascendental y demoledor. Hola Radio Bío Bío de Santiago si no me equivoco. Mire, lo que yo quiero decir es que este gobierno partiendo del presidente hacia abajo abandonó a toda la gente que trabaja, que produce, no puede ser que en Temuco estén quemando galpones, casa, maquinaria, a esa señora que la asaltaron en su casa, la hicieron salir, no sé cómo no la quemaron viva dentro de esta señora. entonces, voy a lo siguiente, y en el momento que uno le hierve la sangre para tratar del presidente y sus ministros que son una mata de maricones, se lo digo de verdad, votamos por él porque no había otro, no había otro, porque él prometió la meca y la seca. entonces, ojalá lo den a conocer a los auditores de Radio Bio Bio, si hubo una agricultora acá de Pletcafresia, décima región de Orlago, que ahí en Temuco todavía los agricultores están aguantando demasiado y están utilizando a los mapuches para todo ese odio, para toda esa desgracia que está pasando. Yo se lo digo a mí que no me vengan a huevear, se lo digo con estas palabras. Pero el presidente Piñera es un maricón de mierda, igual que Delgado, igual que el ministro de Defensa, el ministro de Defensa si fuera un guano con patalón, igual debería estar parado con las Fuerzas Armadas y parando el desorden y los atentados terroristas que hay. Porque no es un tema delictual, como le llaman. Se llenan la trompa que es un tema delictual. No, pues actos terroristas andan todos con fusiles M-16, AK-47, escopeta. ¿Y alguien hace algo? Nadie. Pero como le digo, de verdad, Piñera, si se aparece en Temuco, se lo carnean por maricón, por abandonar a la ciudadanía, a la gente que trabaja, ¿eh? Está fonteado como una gallina, de verdad, la rabia, la pena, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos parientes, amigos que se rajan trabajando y el gobierno no es capaz de hacer nada. Discúlpeme, pero ya esto se pasó del castaño oscuro y aquí vamos a una guerra civil. Lo vengo diciendo hace cuatro años, hace cuatro años. Pero como la gente es incrédula, no, a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar hasta que les toca. Pasó el tiempo, lo mismo, lo mismo, pero ahora es 20 veces más violento que esos años. que te ajustan a cada tres puestos. De verdad, yo pasé el tiempo a los pepos. Yo tengo 64 años y puta, tengo patente, clarita la película que pasó el tiempo a los pepos. Pero ahora está peor. Así que, ojalá lo dieran a conocer. Este gobierno vale nada, nada, partiendo del presidente para abajo. Se lo digo de verdad. no hay mucho más que agregar, no hay mucho más que agregar, salvo decirles que de que esto se está tornando complejo, complicado, la inoperancia del gobierno ya colmó la paciencia y con justa razón de los agricultores. Estos comentarios que acabamos de escuchar están realizados en el contexto de víctimas de terrorismo, por lo que no podemos pretender que utilicen otro vocabulario que no salga de la rabia. empatizando con ese sentimiento, no comulgo con algunos adjetivos calificativos que se utilizan hacia ciertas minorías y lo dejo súper en claro en este video, pero la indefensión del gobierno le está pasando a la factura a Chile. Yo, a mí no me gusta hablar sobre sobre presupuestos, sino que cada una de las cosas que trato de comentar o de hablar son con respecto a hechos que están avalados, que tienen sustento. Durante la grabación de este video me han enviado incansablemente un supuesto comunicado de Adra que desconozco su veracidad, es por eso que no lo he emitido y no lo haré tampoco en ninguna de mis redes sociales porque no he podido confirmar la veracidad del mismo y esta situación se vuelve a pocos días de que termine febrero muy, pero muy compleja. no tengo mucho más que agregar salvo que escuchen los comentarios de estas víctimas de estos hechos terroristas del día de ayer compartan para que los chilenos sepan lo que está sucediendo en la macro zona sur porque definitivamente lo que está sucediendo en la macro zona sur nos va a suceder a nosotros en algún momento si este gobierno cobarde sigue sin hacer nada en Santiago ya estamos siendo testigos de varias tomas de casa en Santiago Centro por lo menos donde yo vivo varias casas antiguas tomadas por Ocupa en su mayoría turistas mucho narcotráfico desatado en muchas de las zonas de Santiago Centro y estamos viviendo lo que vemos en gran escala en la Araucanía en una menor escala pero diseminada por todos lados en Santiago tengo amigos en Iquique en Calama en Antofagasta en Arica en Punta Arenas en distintas ciudades que me están hablando de que está sucediendo lo mismo entonces corresponde a una acción coordinada les recuerdo suscríbanse a este canal compartan estos videos comenten con educación para generar respuestas y generar debate presionen la campanita para que se les pueda notificar cada vez que suba un nuevo video y por sobre todo recuerden apoyar con crowdfunding este periodismo independiente de derecha que no busca otra cosa que dar voz a quienes no están teniendo voz debido a la censura marxista del más media o los medios de comunicación ahora cuando yo estoy grabando son las 12 del mediodía de este 23 de febrero y en el canal público estamos viendo un video de michael jackson cuando deberíamos estar viendo a las víctimas de la araucanía sería todo hasta un próximo video y traten de tener el mejor martes posible chico